Si nos quedamos, nos volvamos. Ya nos llevamos acá hasta que allá veamos. Pero la pasión era como si fueran arriba. Y le habían amado. ¿Cuál es la de Montevideo? Esta es la de Montevideo. La de Montevideo, pues, es pavimentada hasta ahí. Esta es la de Amayo. Ahí se encuentran. Los Montevideo y la de Montevideo, 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 ahí se encuentran. Y están subiendo mucho, lo que es martes y jueves, por la noche. Si, la noche. Y hay defensa civil, policía. Hay policía. Entonces yo, cuando me vengo por la noche, en semana, por ejemplo, martes y jueves, a veces me vengo de noche. Si. Y vengo hasta acá. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No.